primero de la noche hey que tal sabonita aquí de regreso con un nuevo vídeo de pesca el día de hoy nos vamos a llegar a pescar a calica vamos a hacer una pesca nocturna vine acá a conseguir la sardina que vamos a estar tirando con sardina entonces con esto vamos a estar tirando vamos a hacer como les digo una pesca nocturna acá vengo con mi familia vengo con mis tíos este pues vamos a estar tirando a ver si podemos sacar unos parguitos ya hice fuimos a pescar a puntamaroma la semana pasada y esta vez tocó calica entonces le vamos a dar y a ver qué suerte sobre bandas saludos a todos pues amigos hemos llegado acá a la entrada de calica acá andamos con la familia acá andamos en familia vamos a darle un rato a ver qué sale estamos en calica pues aquí llegamos al lugar donde vamos a pescar está la sardinita vamos a estar tirando con sardinas bueno amigos ya llegamos vamos a poner la carnada vamos a hacer el primer lanza a ver qué salió bandas cayó el primero banda mira un buen parguito el primero de muchos que van a caer esperemos pero ya se puso muy bravo el mar esta picadísimo entonces vamos a ver si podemos sacar otros cuantos mas y para completar pero ya cayó el primero banda ahí está a ver primero de la noche jeje pero si te puso me diablo 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 una de madera un parguito es un parguito me diablo me diablo yo se iba me diablo Hoy murió tu cordel wey gala la ve aquí está y anda un parguito estos son los buenitos Pesca de ámbar La pesca de mi esposa Y se va, ¿no? Marguito Toma, ya me cortó Toma, a ver Agarra, a ver Agarra, que me muerde Me cortó A ver Chispa Ya me batió todo Ya me batió Por agarrar mal el pargo Ay, por la chingada Tengo la pinche Tiene una cintita y algo Más el tío, mira el camarón Una más Ahí van sumando Para la fritanga mañana Métale dedo a ver si te la arranca Ahí está banda Acá andamos de calica Pescando un rato A ver qué onda Pero ahí van saliendo poco a poco No más Una cabrilla Otro, ya no está dejando en cero Mi esposa Miren, nada más ¿Agracenos? Nada Pues ahí vamos banda Poco a poco Uno más Sabe para completar Ay, 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 mira el tío Un pulpo Tío Salud a la cara Póntelo así, mira Es que no, es que no Mira Con qué Sí que tienes suerte Ahí hasta Ceviche vamos a comer mañana Mira Ahí ponte ahí para La foto Que va a estar Alza lo más Voy a tomar una foto Ponte, ponte Viendo para acá Ahí está Ahí vamos banda Mira Hasta un pulpo Ya se la saben Aquí en Calica Acá andamos Pescando un rato Ya mero nos vamos Igual Está muy bravo El mar Puso muy fuerte Los viajes Por eso ya Nos vamos Un rato más A darle A ver que A ver que sale Ahora Otro con el tío ¿Verdad? Y cabrón A ver, a ver A ver ¿Qué es? Ahí viene Ahí viene Otro parquito Otro parquito Una cabrilla ¿Qué es? Ah No, banches Hay que soltarle Es una cabrilla Muy churris Pero otro Otro La diversión Ahí estamos banda Otro más Con el tío Mira la tía Tiene frío Ahí viene Ahí viene ¿Será o no? 10 ¿10? ¿10? Uno chiquito Un chakchi Vamos a segurar este ojón Sí Bueno, este es el de la suerte porque ando pelado, no ha agarrado nada pero no quiere venir a pescar cada fin de semana, mira qué suerte tiene para los grandes, para los grandísimos tiene suerte está enorme para el agua, para el agua, para el chakchi para el chakchi otro parquito chavos otro parquito vivos algo lunar un parquito más, ya son los cuantos, pero ya casi nos vamos y sigue cayendo amigos, como ven esto fue lo único que pudimos pescar en toda la noche se puso muy feo el mar, estaban las olas muy altas y la corriente también había mucho viento, pero pudimos pescar algo para la fritanga gracias por ver el vídeo banda, saludos y